Hemos dado el golpe más grande al ELN en lo que ha corrido del gobierno del presidente Iván Duque. Ayer se capturó a Ángel Padilla Romero, alias Fabián, la cabeza más importante del ELN que quedaba en Colombia, porque los otros cobardes de esa dirección nacional siguen delinquiendo y planeando actividades criminales de esa dirección nacional del ELN que opera en Cuba y en Venezuela. Le hemos dado en la cabeza al ELN. Hemos liberado del sufrimiento y el dolor a miles de colombianos a los que se sometía, que buscaban someter esa estructura criminal en el Chocó, Rizaralda y el Valle. Lo capturamos vivo a las 4 de la tarde de ayer en las selvas chocuanas. Se le dieron los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Cali. Me han informado esta mañana que, alias Fabián, falleció en la madrugada de hoy a las 5 y 20 cuando recibía atención en el hospital de Cali. Alias Fabián, después del operativo desarrollado por nuestra Fuerza Pública, el Ejército Nacional, nuestra Armada y esa operación aérea de la FAC con inteligencia de la policía, había quedado herido después de este operativo en ese golpe que le propinaron a esa estructura criminal cuando se neutralizaron a 7 de sus lugartenientes y miembros de esa banda y ese grupo narcoterrorista. Después de 10 días de búsqueda y registro por tierra y por río, como se evidenció en el trabajo realizado por nuestra Fuerza Pública, fue ubicado herido, cubierto con arbustos y vegetación en el día de ayer. Estaba muy cerca del lugar donde ocurrió la operación aérea la semana pasada. Era un criminal de la mayor peligrosidad. Era autor de muchos asesinatos, de secuestros como el del exgobernador de Chocó, cabecilla de narcotráfico y desplazado a miles de personas. Este alias Fabián, cabeza principal del ELN con el Frente Occidental, se había convertido en uno de los peores criminales que azotó al Chocó, con el desplazamiento de más de 4.000 personas en el corregimiento de Mahomía, allá en el litoral de San Juan, con el asesinato de policías y soldados, y adicionalmente, por supuesto, órdenes de captura por reclutamiento forzado o ilegal. El ELN es uno de los ejes del mal que combatimos con nuestras fuerzas militares y de policía y hoy está golpeado en su esencia básica de esa actividad criminal. Nuestra ofensiva contra esos criminales seguirá sin tregua. combatimos al ELN, como ha quedado demostrado con esta operación. Los terroristas que intentan poner a Colombia contra la pared mediante esa violencia y el crimen van a correr la misma suerte. No tendrán, como no tuvieron aquí, donde esconderse. No tendrán tampoco refugio en Colombia. Los vamos a encontrar donde estén. Reconocemos el importante trabajo de nuestras fuerzas militares y de policía en esta operación. Una operación hecha con planeamiento, con inteligencia, con precisión, aplicando los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Todo bajo estricto planeamiento y seguimiento, como se evidencia después de la operación aérea, en donde se dio captura a tres de los integrantes. Se desarrollaron los actos urgentes, se les dio atención médica. Lo mismo que sucedió con el caso de Alias Fabián, en donde ayer, gracias a la dedicación al compromiso de nuestro ejército, se le encontró vivo, se le dio la atención necesaria desde el punto de vista médico y finalmente entregado y llevado al hospital en Cali. Queremos ratificar que el ELN es un eje del mal que busca desde Venezuela, con su dirección nacional, perpetrar acciones terroristas y seguir con el negocio del narcotráfico y sin tregua lo combatiremos como lo hemos hecho hasta el día de hoy.